Hago un vídeo pero no la saco usted, me saco a mí solo, la escucho. ¿Y si me saca? ¿Sí? Mira, ¿a quién me he encontrado? Claro que sí. No, mi madre es una señora que me está diciendo que lleva 60 años viniendo aquí, 60 años. 60 años, sí. Soy de la estación de Lina de Baeza. Ok. Y veníamos muy a menudo. Sí. Y ahora ya, pues, estamos en Almería y venimos. Ah, sí, es lo que se puede. Me traen mi yerno, mi hija y mi nieta. Pues fantástico, fantástico. Y esto es una maravilla, porque en este sitio no había estado yo. No, nunca. De todos los años que llevo viniendo. Pues son 200 metros y el nacimiento de Elborosa, está ahí. Que sale debajo de una piedra, si lo conocen. Sí. Sí, a eso. Ah, eso, eso, eso. Lo he visto por otro sitio, pero es que la sierra no está abrida. Es completamente de acuerdo. Pero el año que nos venimos, no lo pasamos, no lo acordamos. Se echa en falta, normal, normal. Pues nada, yo a ver si sigo, a ver si encuentro a mi madre luego después y ya está. Y cada uno... ¿Han venido? ¿Han venido a pasar aquí? No, no, no. Perdón, perdón. ¿Qué le pido? Ah, no, no, sin problema, sin problema. Venimos de un par de horas de Jaén. Bueno, yo vengo de Jaén. Ah, o sea, eso va a pensar. Esto es, sí, sí, sí. ¿Qué le digo? Sí. Yo todo el tiempo que puedo estoy por aquí y vengo y rutas y... Bueno, en dos años de pandemia, pues que no nos apoyó, como todos los años. Hay años que venimos de alta. Sí. Bueno, ahora estamos parando en Arroyo Espíritu. Pues... En un apartamentito ahí que nos pido. Pues fantástico. Cambiamos, vamos cambiando. Sí, por mí. Pues nada, nos vamos a despedir y me encanta. Me encanta ver a gente de todas las edades. A mí también de haberte encontrado en el camino y le da un abrazo a tu madre de mi casa. Eso está más que hecho. ¿Eh? Venga, muy feliz día. Igualmente, salió suerte. A cuidarse, muchas gracias. Pues estos son los encuentros que me encantan. No suelo publicar estas cosas, por cierto. Qué preciosidad. Yo vengo de allí, vale, 12 kilómetros de allí. Que lo he dicho, no suelo publicar estas cosas, al final todos se lo vamos a mostrar bien.